De acuerdo a denuncias presentadas en este medio por un padre de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, IMA de Ciudad Altamirano, una de las brigadas que se presentó a esta escuela donde estudia su hija, no tomó en cuenta la cartilla nacional de vacunación y aplicó refuerzo sobre refuerzo a una pequeña de seis años provocando temperaturas altas. El padre de familia Isaac Peñalosa al dirigirse a este medio dijo que su hija estudia en la escuela IMA y que el pasado 19 de julio cumplió seis años de edad, por lo que la llevó a que le aplicaran su vacuna SRP de refuerzo el 31 de julio. Es decir, ya se le había aplicado antes dicha vacuna, pero de acuerdo al esquema era necesario aplicar un refuerzo, quedando registrado el mismo en su cartilla nacional de vacunación. Pero resulta que en días pasados se presentó una brigada a la escuela IMA y a la hija de Isaac Peñalosa le pidieron la cartilla de vacunación para verificar si le hacía falta la vacuna. Señala el quejoso que se la aplicaron nuevamente sin respetar el registro en el carnet y dice, le pidieron la cartilla de vacunación a mi hija que estudia en el primer grado en la IMA de Ciudad Altamirano en el turno matutino. Honestamente me causó molestia y preocupación. Le consulté a la maestra contestando que no sabía nada, que acudiera con el director, dijo Isaac Peñalosa y señala que así lo hizo, pero el director lo remitió nuevamente con la maestra y en una conversación tripartita el director dijo que no sabía ni quiénes habían acudido a la institución, que no era responsabilidad de él, que es de los padres. Finalmente le dijo que fue del centro de salud, pero en el centro de salud le aclararon que no fueron ellos, sino que fue personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que se presentó al IMSS en el departamento de vacunación. Al preguntar en el departamento de vacunación nos dijeron que sí era necesario el resfuerzo y que es un mandato de gobierno, pero nosotros creemos que es mentira porque lo consulté con una enfermera jubilada del sector salud y nos indicó que eso le causaría altas temperaturas. Se buscó el punto de vista tanto del director de la escuela IMA como de personal directivo y de enfermería del Seguro Social, pero se negaron a recibir al reportero. Para el Noticiero Nacional Atim, informó desde Ciudad Altamirano, Alfredo Cruz Valencia.